Muy bien, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista, tenemos una charla bien interesante por delante. Súper interesante, cambiamos completamente de tema y les contamos que Sentir Uruguay libre de prejuicios, historias que buscan superarse, es un documental que narra la historia de cuatro personas liberadas del sistema penitenciario, este es un audiovisual que tiene cuatro testimonios de Gabriel, Víctor, Diego y Julio, quienes alcanzaron justamente esta superación personal a través del deporte, la religión, oportunidades laborales, en fin, para hablar sobre este documental, sobre cuál fue su objetivo, lo que perseguían a la hora de hacerlo y cuáles son o esperan que sean sus consecuencias, ya recibimos en nuestra mesa a Daniel Fernández, co-director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, y también a Gabriel Camilo, liberado y uno de los protagonistas de este documental. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bienvenido. Bueno, un poco lo que decíamos al principio, cómo surge la idea de hacer este documental y cuál es el objetivo, el fin que persiguen con esto. Bueno, en primer lugar, surge la idea a partir de una agencia de publicidad que nos planteó la idea para hacer un trabajo honorario, nos pareció interesante, tiene una línea, una relación directa con uno de los cinco ejes que promueve la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que es todo lo que tiene que ver con la campaña, con profundizar una campaña de concientización en lo que tiene que ver con las personas que recuperan la libertad y la posibilidad de su reinserción en la sociedad. A partir de esa idea empezamos a trabajar y a buscar posibilidades, ahí se presentó una productora que de manera honoraria impulsó un trabajo de producción muy profesional, y bueno, a partir de eso empezamos a buscar y a proponer ciertos perfiles y bueno, terminamos en esta pieza que impulsamos y que hicimos el lanzamiento el martes 23 de abril. Lo que buscamos como objetivo es obviamente que se den a conocer esas historias, esas historias de vida, esas historias reales de personas que vivieron en un contexto muy complejo y que hoy son parte de nuestra sociedad con su historia de vida laboral, con proyectos educativos, etc., 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 y que son parte de un proceso muy saludable que llevan adelante. Nada, es parte de lo que queremos dar a conocer y que buscamos profundizar a través de esta pieza que se está dando a conocer. Camilo, y vos sos parte de este documental, sos uno de los protagonistas, y ahí sí me gustaría preguntarte qué fue lo que a vos te motivó, después de haber pasado por todo lo que pasaste, para contar, para aparecer y dar tu testimonio en esta pieza. Lo que a mí me motivó es sentir el deseo de que muchas personas que están adentro de una jaula privada de su libertad, que quizás en este momento estén mirando este programa, seguramente, en el penal de libertad, en Concar, Canelones, Larroz, no sé, seguramente ellos puedan desear terminar con una forma de vida inestable, una forma de vida que no le hace bien a aquellos seres queridos, a aquellas personas que están afuera esperándolos. Algunos tienen hijos, otros tienen madres, o la mayoría tienen madres, algunos tienen esposas. Hay gente que es afectada por las malas decisiones que en la vida a veces tomamos, y sufren, y sufren igual o más que la persona que está privada de libertad. La persona que está privada de libertad, el reincidente, por ejemplo, ya como que se habitúa a ese circuito, ¿no? Hoy estoy acá, mañana estoy en Cana. Pero la mamá, el papá, la esposa, los hijos, no se habitúan nunca a eso. Y siempre dejan un vacío. Y lo que a mí más me motivó a dar la cara y a decir, bueno, fui un idiota, fui un estúpido, hice las cosas mal, y hoy quiero reponer filas. ¿Y con quién? Con mis hijas. Con las personas que me quieren, con las personas que me apoyaron cuando fui un niño, cuando fui un hombre que inclusive andando mal me apoyaron, bueno, yo dije, se terminó acá. Y traté de hacer cosas para que mis hijos realmente sanaran. Y en eso estoy, en eso estoy. ¿Hace cuánto saliste en libertad? Llevo casi cinco años de liberado. Recién detrás de cámaras comentabas cómo este proceso te llevó a recordar esos años, tal vez cuando recién había salido, que lo sentías muy lejano incluso. Me pregunto cuándo fue que empezaste a sentir que estabas dejando atrás ese estilo de vida. Yo tomé una decisión. La tomé cuando, estando en el penal de libertad, logré contactarme con mi hija y en una situación de su mamá, en crisis, pasándola mal, por mi responsabilidad, por haberlas dejado solas. Llorando esa niña me dijo, papá, tengo hambre. Yo pregunto cuántos niños quizás están pasando la misma suerte. Y ahí dije, me faltaban siete años para terminar la condena. Estaba en un lugar, un sector de máxima seguridad, no tenía mucho acceso a nada. Era la piedra, hormigón y hierro. Y la impotencia de sentir ese clamor de una chiquita, que no sabía ni por qué estaba pasando hambre, no sabía por qué papá no estaba, no sabía por qué le pasaba eso, no sabía por qué había nacido en una familia que ella no entendía por qué papá no era como el papá de la compañera de la escuela. Y ahí me posicioné en ese lugar, en el lugar de ella, y dije, se terminó acá. Nunca más, pero nunca más las voy a hacer sufrir. Y voy a repuntar, voy a remontar. Un hombre grande, un hombre ya mayor, un pronóstico medio complicado, porque ¿quién me iba a dar un laburo a mí? Yo salía a vender cucharas de madera y salía a caminarla. Y creyendo que mi vida ya no pertenecía a ese universo, a ese mundo, y que me había propuesto no solo sanar el corazón de mis hijas, sino que poder dar una mano a tantos compañeros de sufrimiento que conocí ahí en prisión. La película, que yo la recomiendo, está muy emotiva, está en YouTube. Cuenta cuatro historias, la tuya y otros tres. Ese momento llega para todos por distintos caminos. En tu caso fue esa llamada de tu hija. En otros casos es una revelación o mística o casi religiosa o mística. En otros es el acceso al deporte o al trabajo. ¿Cuál es la clave? Porque son casos distintos, pero supongo que hay algo igual, que hay algo que une ese momento, ese poder dar vuelta la historia. ¿Hay una clave? Hay una clave. La actitud. Esa es la clave de todo lo que uno, para bien o para mal, va a encargar en la vida. Lo que venga, si es para bien, depende de tu actitud en la vida. Si te levantás temprano, si buscas un laburo, si qué sé yo, tratás de hacer las cosas ordenadamente, va a haber un fruto de ese momento, de esa actitud que decidiste, bueno, me voy a poner las pilas. O sea, y lo mismo para lo otro, ¿no? Si vos no te levantás temprano y que, y bueno, que está todo bien y que robarte, da lo mismo que no robar. Y llevar la vida así, ¿no? Y andar como un barco sin timón. Y esa era mi vida. Yo vivía así. Pero la actitud creo que es el lugar donde todo empieza o todo termina. Ahora, en tu caso, Daniel, al ver también la película, ¿qué te dice? Yo cuando la veía, decía, bueno, qué responsabilidad también para las autoridades, ¿no? Porque acá lo que vemos es, en estas cuatro historias, en el caso de Gabriel, por algo muy puntual, de hecho es muy interesante la historia después cómo empezás a escribir, ya hablamos de eso en algún momento, ahora podemos repetir la historia, pero después es como las otras historias se agarran también de repente lo único que les está dando un sistema que te conduce a que vos no puedas salir de esa rosca, ¿no? Por ejemplo, bueno, que una vez por semana vaya alguien, te presta atención y te ayuda a jugar al rugby y, o sea, son como muy poquitas cosas que el sistema empieza a que perforan esa otra vida que te lleva a seguir en la misma, ¿no? Entonces, la pregunta que te surge es, si acá hubiesen muchas más cosas, ¿cuántas más personas podrían estar haciendo ese click que requiere claramente muchísima fuerza de voluntad para poder dar vuelta cómo viene esa vida? En ese caso, ver, para vos la película, ¿qué te generó? Bueno, lo primero, son historias de superación, basta con ver el documental y el relato de lo que ellos cuentan, cómo surge cuando empiezan a delinquir, es decir, problemas que surgieron, por ejemplo, en la primera infancia, en sus casas, en su contexto. Esas son las causas. Nosotros estamos trabajando y mucho en las causas. Por supuesto que el delito hay que reprimirlo, por supuesto que no se justifican los hechos delictivos. No queremos mostrar ni justificar eso con el documental. Sí, trasladar y contarle a la sociedad toda cómo haciendo este click y este cambio actitudinal que decía Gabriel, las personas logran superar eso. Nosotros estamos trabajando desde la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado y contestándolo a lo que ibas, Nicolás, con dar un cambio de impronta, un cambio de lógica al abordaje, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el trabajo en privación de libertad. El Mides impulsó, ya del año 2020, insertarse en las unidades penitenciarias, abriendo oficinas, insertando equipos técnicos que trabajen en toda la etapa de pregreso. Sumado a eso, el Mides solicitó el pasaje de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado para que esté bajo la órbita de nuestro Ministerio, buscando un cambio de lógica y un cambio de impronta en el abordaje en la atención penitenciaria y pospenitenciaria. Y hay un punto de los cinco ejes que hacía referencia donde hay un cambio en términos de atención, buscando primero salir en todo lo que tiene que ver con las dependencias policiales, posteriores al egreso, los técnicos de la Dirección trabajaban en distintas dependencias policiales, ahora forman parte de la atención en oficinas del Ministerio de Desarrollo Social. Y es un cambio nada menor. ¿Por qué? Porque ahí tienen la posibilidad de integrarse y de coordinar con todos los programas de protección social del Ministerio. Hay un dato, y que está bueno tenerlo como referencia, que la Dirección hoy forme parte del Ministerio de Desarrollo Social, nos dio la posibilidad de postular personas que recuperaron la libertad a un programa de inserción laboral que comienza ahora en mayo, y que 245 personas que recuperaron la libertad van a tener la posibilidad de trabajar en un periodo de siete meses bajo la modalidad de trabajo protegido en distintas instituciones del Estado. Entonces, vemos un cambio de impronta que, por supuesto, queda muchísimo por hacer, pero que favorece a la reinserción de personas que, en alguna medida, han hecho ese clic y que están dispuestas a, o que esperan, mejor dicho, una segunda oportunidad de la sociedad. En esto que decís del clic, y me quedo pensando en las historias del documental, le pregunto también a Gabriel, porque hay muchos que tienen las herramientas y tienen la posibilidad, y como él decía, hay un motor que ayuda a salir de esa situación. Pero, en general, la situación en la que viven hoy las personas privadas de libertad, lo hemos hablado acá mil veces, es bastante horrible, ¿no? Las condiciones no ayudan en nada, no existe casi la rehabilitación, las posibilidades de tiempo libre, de tomar un poco de aire, de estudiar, de leer un libro, en fin. Decenas de situaciones que van en contra de todo esto que estamos hablando. Entonces, mi reflexión un poco, o pregunta, para Gabriel también es, si vos pensás que un cambio en este sentido, que existan mejores condiciones de reclusión para las personas privadas de libertad, podría ayudar a que muchas más personas como vos y como los otros protagonistas del documental pudieran salir adelante, más allá de lo que tengan afuera. Usted dice el estar en la cárcel mejor, más asistido. En condiciones un poco más humanas. Yo escuchaba lo que usted estaba planteando, ¿no? Hay dos tipos de presos, vamos a decir, dos tipos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque está el preso que entra y sale, entra y sale, entra y sale, y lo pone en un módulo nuevo, y el tipo te lo pica. Y a ese tipo poco le importa estudiar, poco le importa. ¿Por qué? Porque sabe que se va a ir y en la calle no tiene... O sea, es un tema más profundo todavía, si está bien en la cárcel o no. Es mucho más profundo. Y está el otro preso, una gran mayoría, pero una gran mayoría, digo, que ellos buscan de repente una comisión, ir a estudiar, descontar tiempo de sufrimiento, tienen su familia, tratan de buscar la forma de alcanzar a su familia con un mango, hacer algo, y ese sí logra, en cierto momento, mejorar su estatus, vamos a decir, de habitacional dentro del presidio. Pero el tema pasa también un poco por ahí. Vos ves, nosotros hace poquitos días abrimos un taller nuevo en Concar, de libros de madera, regresamos al lugar donde, vamos a decir, donde empezamos, en esta etapa, hace 10 años, en 2014, en un taller del módulo 6, allí teníamos un piso, y bueno, vivíamos casi 50 personas, y teníamos un taller literario, y allí en ese taller se confeccionaban libros de madera, y allí empezamos a hacer, junto con el francés, que está en el documental. Y hace poquitos días abrimos un taller en el módulo 1, que se hizo todo nuevo. Ese módulo se había roto, después se arregló, se rompió, y ahora lo hicieron. ¿El módulo 1 del Concar? Sí, del Concar. Y bueno, y ahí se ve eso que les acabo de decir. ¿Qué tipo de precio es el módulo 1? Y el que estudia, el que tiene una, o no tiene, pero quiere una comisión, y se le da un diagnóstico, y lo pasan para ahí. Es triste, ¿no? Es triste porque, no sé si, si solo mejorando la habitación donde estás encerrado, No, seguramente solo mejorando la habitación. Vas a poder cambiar tu vida. O sea que, yo he estado en lugares cómodos, yo he estado en la granja, por ejemplo, tengo muchos procesos, lamentablemente, y he estado en la granja, y en la granja no hay perímetro, no hay garitas, no hay policía militar, y podés caminar, y tenés un montón de hectáreas, pero vos sentís, vamos a decir, el límite de la prisión. Obviamente que ese tipo de, tanto del preso, estás ahí en una granja, que podés caminar, que podés trabajar, que podés estar en contacto con la tierra, eso genera, en la persona, una, como que un impacto, la tierra sana, y eso lo estamos viviendo hoy, que trabajamos con liberados, en un lugar donde hay 17 hectáreas, y meten la mano en la tierra, jardinería, siembra, granja orgánica, y los tenés que ver, como ellos ponen la semillita en el almacigo, después sacan el plantín, lo llevan al surco, armando el surco, es digno de admiración, que si vos, le ves la vida, a esas personas, desde hace unos meses para atrás, y andarían por la aduana, andarían por el centro, no sé, haciendo cualquiera, menos pensando en hacer algo bueno. esos dos mundos de presos distintos, el que, bueno, no le interesa, darle un giro a su vida, porque tiene una modalidad a la cual ya está acostumbrado, y ese otro mundo del que, bueno, aprovecha la oportunidad que se le da, ¿cómo interactúan? Porque, en general, lo que ya hemos asumido, es que, influye más lo negativo que lo positivo, es decir, que hay un, se sale peor de lo que se entra, ¿es así? No, pero ¿sabe cuál es el tema? Que hay mucha gente, procesada por delitos muy leves, y hay un volumen, de personas, viviendo de repente, todas juntas, en un módulo, y que se van a ir en cualquier momento, pero también van a volver en cualquier momento. Entonces, en ese circuito, el ser humano, no tiene una motivación extraordinaria. ¿Qué pasa con el otro? Bueno, el otro tiene para hacer unos años, y sabe que si se queda así, bobeando, yendo para acá, yendo para allá, fumando, yo qué sé, haciendo las cosas, como pinte, así, como saca al día, seguramente va, va a sufrir, va a perder la familia, entonces la persona busca, de alguna manera, mejorar su estatus ahí adentro, mejorar su estabilidad humana, y estos que entran y salen, el día que caen con unos añitos arriba, vuelven a esa otra parte. O sea, no es que son diferentes, son las mismas personas, pero según la situación, que tengas que encarar, por eso digo, el preso que tiene parcelanio, necesita de repente, reinsertarte con la sociedad, pero con una oportunidad, que me abran la puerta a la celda, que me dejen salir a laburar, que me dejen salir a estudiar, que el llavero se levante de la silla, vaya, le abra la puerta, y pueda el tipo salir a trabajar. Y el otro, como no, si empieza a estudiar, se tiene que ir, no lo puede terminar. si empieza a trabajar, le está sacando labura a otro, que tiene más años para hacer, y vení por los días, y agarrás una comisión. Y hay como una, vamos a decir, como una diferencia, en modos de vivir. El que entre y sale, entre y sale, es lo mismo que la celda está toda rota, que esté sana. El que está unos años, la tiene pintada, la tiene arreglada, cama hecha, es otra cosa. Mucha higiene, el preso muy limpio, es una de las cosas que en la cárcel se, más que nada se aprenden, a ordenarte, porque vos convivís con otros en una celda, y si tirás todo y todo, vas a tener problemas. Entonces tenés que tener todo en orden. En el lugar ese donde entran y salen, da lo mismo. Es lo mismo que, que como un pedazo de banana, la tira la cáscara ahí, como la naranja, la tira ahí, van al baño y no usan agua. Había módulos donde los deterioraron tanto, que había gente, que mandaba por la cuerda un par de championes, para conseguir un par de litros de agua. Lo ponían los módulos bien, los rompían, sacaban los caños, vaya a saber para qué. Y para tomar agua, o para bañarse, bueno, bañarse casi imposible, porque con dos litros de agua no, no te vas a poder bañar. Este, y eso pasaba porque, porque estaban conviviendo personas, que estaban cuatro meses, tres meses, dos meses, y se iban. Así que bueno, es el mundo de la... O sea, que entiendo que esa gente... De la sobrevivencia, diría. Esa gente, perdón que no lo dejamos, dejamos hablar a Fernández, pero entiendo que esa gente que tiene condenas muy pequeñas, es un elemento disruptivo totalmente, que sería mejor que... Que no vayan a la cárcel. Que no vayan a la cárcel. Que tengan otra alternativa para que esa persona pueda, de repente, encaminarse, generar espacios, buscar lugares, donde se les pueda enseñar a convivir con una comunidad. Es lo que hacemos nosotros hoy. Vivimos con 25 personas que salieron de la cárcel y que vivían en la calle y que se tapaban con un cartón. Y lo mismo le daba hacer la necesidad en la puerta de una casa, como... Vivían porque no tenían motivo, no tenían sentido, no tenían identidad. Y hoy se... Bueno, usted lo conoce al lugar y le puedo asegurar que el nivel que llegó hoy de convivencia es admirable. Es admirable. La casa donde vivimos con esos 25 liberados, y ya te dejo... Esa casa a veces no necesita tanto de un operador para que la persona aprenda o sea como... Los mismos compañeros de cuarto, de hogar, encaminan al que va entrando. Es una experiencia muy positiva que se llama el hogar. Nuestros hijos nos esperan, ¿no? Exacto. Que es un convenio del Mides con una organización privada que es donde tú sos el coordinador. Exacto. Yo te escucho hablar a ti, Gabriel, y entiendo que el proceso de rehabilitación empieza cuando sales liberado, sino cuando estás adentro. Pero ahí no tiene injerencia, entiendo la Dinali. Sino que está en la órbita del INR que está bajo el Ministerio del Interior. Me interesa consultarte si verdaderamente hay una articulación para lo que buscan conseguir acá empiece a cultivarse acá. Y si conviene que esto esté dentro del Ministerio del Interior también o cómo dialogan, ¿no? Bueno, sí. La articulación existe. Yo hacía referencia que el Mides le ha dado un cambio de impronta y ha buscado insertarse en unidades penitenciarias. Comenzando con el CONCAR en el año 2020 el Mides instaló una oficina con cinco técnicos permanentes y eso se ha replicado en otras unidades del país. Por ejemplo, en Tacuarembó, por ejemplo, en Durazno, por ejemplo, en Salto, en Cerro Largo. Y bueno, lo que seguimos buscando es la presencia del Ministerio en todo lo que tiene que ver con su oferta programática. No solo en la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Podemos hablar de programas de discapacidad, programas de INJU y así sucesivamente. La articulación es permanente pero el Ministerio comienza a trabajar antes que la persona recupere la libertad. Y lo que se busca es trabajar en esa historia de superación y todo lo que tiene que ver con lo que hacíamos referencia. Gabriel decía hay un fenómeno de puerta giratoria que es calle, cárcel, calle. Hay datos que establecen ese fenómeno, por ejemplo, el último censo que llevó adelante el Ministerio en julio del año pasado de las personas que están a la intemperie, más del 50% declararon haber estado privado de libertad previo a estar en esa situación de calle. Entonces, ahí tenemos una causa que tenemos que trabajar y mucho en ese abordaje al fenómeno que hacíamos referencia. ¿Cuánto tiempo antes se empieza a trabajar? ¿Y haciendo qué? La dirección particularmente comienza a trabajar seis meses antes de que recuperen la libertad en todo lo que tiene que ver con establecer esa línea y recomponer los nexos. Por ejemplo, muchas veces pasa que la persona privada de libertad espera algo afuera que realmente no lo tiene, por ejemplo, resaltarse familiarmente. Entonces, ahí los equipos intervienen tanto con la persona privada de libertad como también con su familia para, obviamente, acompañar el proceso de que esa persona se pueda volver a insertar familiarmente en sus núcleos. Obviamente, evitar lo que tiene que ver con las situaciones de calle. Si todo ese proceso va direccionado hacia ahí, intervinimos de antes en todo lo que tiene que ver con la coordinación, con la planificación y ahí se abre todo un cambio de lógica como hacía referencia Gabriel. Se han abierto centros como el de Gabriel en convenios con el Mides es una organización social que coordina Gabriel. Abrimos en el último año tres centros que albergan 75 personas, 25 personas cada uno y que es algo que no existía y lo que se busca es obviamente buscar un cambio de lógica en el abordaje. Como decía Gabriel, tienen proyectos educativos, tienen proyectos laborales y bueno, y eso viene marchando bien y entendemos que es el camino. Ahora siguiendo con la pregunta de Ana, me da la impresión por esta charla que algunas de las cosas que dice Gabriel ya no son órbita de la Dinali sino que la Dinali tiene por contacto una experiencia donde incluso deberías hasta trasladar o discutir con los otros actores para ir por algunos cambios que parecen necesarios, ¿no? Cómo se distribuye las personas privadas de libertad cuando ingresan en función de sus penas, la discusión misma de cómo deberían ser las penas y cuáles deberían ser si no deberían ampliarse las que son alternativas a la prisión y bueno, y qué hacer con las personas que terminan entrando igual por periodos cortos con ese tiempo que están ahí para que no sea simplemente un impasse en su carrera delictiva. Esas cosas no son órbita directamente de la Dinali, refieren a legislación penal, refieren a coordinación con el INR, Ministerio del Interior, etcétera, pero bueno, ustedes son los que tienen contacto y sensibilidad para trabajar sobre esa situación y poder influir a otros actores que de repente no tienen ni ese contacto ni esa sensibilidad porque en el caso de la policía también están muy ocupados en meter la gente adentro de la cárcel y quizás no tanto en ese trabajo de rehabilitación. ¿Cómo es esa coordinación que es casi hasta una discusión más política? Sí, bueno, la coordinación es permanente. Nosotros integramos mesas de coordinación por ejemplo con el comisionado parlamentario, por ejemplo con jueces, por ejemplo con fiscales, con abogados o defensorías de oficio. Hay que trabajar mucho en ese tenor. Por supuesto que también nutrirse de modelos internacionales que han sido exitosos, por ejemplo el modelo de Texas, por ejemplo el modelo de los centros de inclusión social de España. Sí, hay que trabajar y mucho en eso. Por supuesto que hay que trabajar en políticas públicas, en potenciar propuestas presupuestales. Nosotros estamos trabajando y venimos por ejemplo con un presupuesto que venía ya del Ministerio del Interior y la interrogante que siempre surgía es ¿qué puede hacer la DINALI con el presupuesto que tiene? 8 millones y medio de pesos. Y bueno, y trabajamos y mucho en cambiar o salir del preconcepto de que con esto no se puede hacer nada y buscar alternativas. Por ejemplo el impulso de la red de oportunidades que vimos en mayo del año pasado donde buscamos nuclear, coordinar distintas organizaciones, organizaciones de la sociedad civil, empresas que estén interesados o entusiasmarlo para trabajar en la materia personas privadas de libertad y personas liberadas. Y ahí se abre un abanico muy interesante de cosas que hoy están pasando, empresas que se han interesado por insertarse en unidades penitenciales, por ejemplo en el CONCAR hay un núcleo importante de empresas que están entrando, que están trabajando en coordinación con INER y con el polo industrial de esa unidad, empresas que trabajan y mucho en distintas unidades del país, organizaciones sociales que trabajan con privados de libertad y con personas liberadas que se están coordinando y que están complementando esfuerzos junto con las instituciones públicas para complementarse. Somos conscientes de que el Estado solo no puede y es importante seguir trabajando en esta materia de concientizar para que cualquier actor de la sociedad se sume a esta causa. Daniel Fernández, Gabriel Camilo, muchísimas gracias por estos minutos, felicitaciones por el documental. Muchas gracias. Y recordarle a la audiencia que Gabriel tiene una biblioteca muy interesante para niños que yo tengo en casa y la disfruto muchísimo con mi hijo. ¿Y dónde se puede conseguir? Porque ya que estamos... ¿Dónde se puede conseguir? Instagram, nuestros hijos nos esperan, si nos siguen nos ayudan. Buenísimo, excelente, muchísimas gracias. Ahora cuando son las 9 y 40 hacemos un corte.